Hay una serie de alternativas, la actividad militar, existen otras alternativas y apostar por otro tipo de pedidos, pero desde luego son las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de la Bahía de Cádiz, no se puede cargar esa decisión. Es una buena noticia para la Bahía de Cádiz, lo es para los astilleros, pero continúan muchas asignaturas pendientes, que es lo que estaremos muy pendientes del Gobierno de España de cara a los astilleros. Es fundamental que se inicie los trabajos para ese plan industrial concertado con todas las secciones sindicales. Es muy importante que se incorporen gente joven a los astilleros gaditanos.